Estudié esta palabra que tiene dos caras en la realidad Una convence y contagia y arrastra a la masa con sinceridad La otra es más sucia y tramposa porque es mentirosa y esconde a favor Promesas que son utopía, pura fantasía de un fabulador Ofrece y no le pertenece siendo generoso el gran orador La demagogia es seducir a quien rodea Es encender una ilusión o una quimera Es persuadir, es incitar, es confundir, es engañar Es conquistar el corazón con simpatía Es humillar a su rival porque se nunca piensa igual Es defender su posición con osadía Es un negocio barato comprar voluntades con poca inversión Es adornar las palabras con halos de flores envueltas en pasión Es abrigar esperanza cubriendo el astillo con fino y godón Es prometer un destino abriendo un camino de paz y de unión Es proteger un honor no siempre presente en el gran orador La demagogia es seducir a quien rodea Es encender una ilusión o una quimera Es persuadir, es incitar, es confundir, es engañar Es conquistar el corazón con simpatía Es humillar a su rival porque se nunca piensa igual Es defender su posición con hidalguía Es escender una ilusión o una por kein